Buenos días, Bernardo. Buenos días. Vamos a desayunar. ¿Quieres sentarse a la mesa con nosotras? Se lo agradezco, pero apenas tengo tiempo. Solo he venido a informarles de que he recibido la notificación del juzgado. Son buenas noticias, de hecho. El juicio no podrá celebrarse en la fecha prevista y se aplaza. ¿Y el por qué de ese aplazamiento? No es nada importante, es un simple defecto de forma. El proceso se retrasa un poco, pero no es nada grave. ¿Qué pasa? ¿Pareces contrariada? Esta incertidumbre me está matando. Me levanto todos los días sin saber si será mi último día de libertad. Y es angustioso. Y para colmo se ha retrasado la fecha de juicio. No te pongas en lo peor, Adela. El juez no puede meterte en la cárcel antes de juzgarte. Ya no, para eso sirven las fianzas, ¿no? Y puede que el juicio salga bien. No me tratéis como si fuese una niña pequeña, que soy vuestra hermana mayor. Me van a juzgar por un delito, y por un delito muy grave. Sería un milagro si yo no termino en la cárcel. Y usted lo sabe tan bien como yo, Bernal. Lo cierto es que la situación de su hermana no es nada sencilla, pero siempre hay una esperanza. Una esperanza muy pequeña. Y cada día que paso fuera se aviva esa esperanza. Y al final, ¿para qué? ¿Cómo que para qué? Mientras tanto estás libre. Y con nosotras. Claro, aprovéchalo. No dejes que el juicio te amargue la vida. Tienes que disfrutar, Adela. Ojalá fuese tan sencillo. Y para eso estamos nosotras. Para recordártelo todos los días. ¿A que sí, Celia? Claro que sí. Sus hermanas no solo son muy elocuentes, además, tienen toda la razón. Y son lo mejor que tengo. No es otra cosa sino una expresión del amor de Dios a sus criaturas. Padre, quizá debería ir al grano. Pero hijo, que es su boda. Ya, pero están cayendo bombas. Un médico, por favor. Pásenlo dentro. Ahora mismo vamos. Sí, yo les diré dónde. Gracias, Carlos. Lo dejamos para más. No, 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 por favor, siga y dése prisa, si no le importa. Cristóbal Loigorno. ¿Quieres tomar a Marina Montero como esposa para amarla y respetarle la riqueza y la pobreza en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Sí, quiero. ¿Y tú, Marina, quieres tomar a Cristóbal como esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza todos los días de tu vida? ¿Marina? Sí, ah, sí, 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 quiero. Por el poder que Dios, nuestro Señor, me ha otorgado, yo os declaro marido y mujer. Gracias, padre, muy amable. Si quieren puedo ayudarle. Nos vendría muy bien, acompáñenos. ¡Pero, bueno, cámaras, déjame una! Pero, bueno, ¿quién ha puesto esto aquí? ¿Qué hace, don Benjamín? Deje eso. ¿Pero qué hace aquí a estas horas? Bueno, que iba para casa, me he dado cuenta que me había dejado el bastón y he vuelto a por él. ¿Pero le acompaña a alguien? No, 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 me conozco camino de sobra, no hace falta que me acompañe a nadie. Capito le he dicho que tirara para casa para hacer la cena, no sabe que estoy aquí. Bueno, no tiene que saberlo si usted no le dice nada. Venga, vayas a casa y descanse. Bueno, lo siento, chico, lo siento que he tropezado y lo he tirado todo, pero... ¿Eso qué es? Porque eso no son hilos ni telas. Bueno, no tiene que preocuparse por esto. Mira, soy ciego, pero no soy tonto. Yo no sé lo que será eso, pero sé que no debería estar aquí. Bueno, déjalo estar. No es de eso, inclinación. Dime la verdad. No, lo que le digo es que lo deje estar. ¿Me estáis haciendo contrabando con la fábrica? No, pero calles. Lo que sea que es así, pero es que nos podéis meter en un lío a todos. O sea, si descubren que estáis haciendo algo ilegal, pueden cerrar la fábrica. No, no, escúcheme bien. Le voy a decir esto porque le tengo afecto. Hemos sido casi familia. Yo eso no lo olvido. Además, yo le conseguí el trabajo en esta fábrica. No sé, yo solo preguntaba que... Bueno, pues usted olvídese de lo que ha pasado con esta caja. Yo no le voy a contestar a su pregunta y esto no ha pasado. Y usted no cuenta nada de esto, ¿está claro? Sí. ¿Me da su palabra? Sí. Vaya a esa casa. No te lo voy a tener en cuenta porque sé que es el alcohol el que te hace obrar así. Pero tampoco he vivido tanto. Escúchame, Rodolfo. Me voy a ir a casa y nunca hablaremos de tu conducta de hoy. No necesitamos excusa para hacer lo que vamos a hacer. Ni el alcohol ni nada. Yo te aseguro que soy dueño de mis actos. Por Dios, Rodolfo, ¿qué te sucede? No me sucede nada. Por favor, no. No lo hagas. Pero si lo hago es porque te quiero. ¡Basta ya! Yo también te quiero, pero las cosas no se hacen de esta forma. Palabras, palabras, Blanca. Si me quieres, demuéstramelo. Pero así no. ¿Así cómo? Estoy harto de ser paciente, Blanca, harto. ¿Y sabes qué es lo que pienso de esta actitud tuya? ¿Qué? Que preferirías que mi hermano estuviera aquí. Por favor, Rodolfo, estoy enamorada de ti. Y si no los tuviera, no estaría a tu lado. Palabras, palabras. Es que contigo siempre son palabras. Tienes la ocasión perfecta para demostrármelo. ¡Suscríbete! ¡Está abierto! ¿Quién es? ¿Petra eres tú? ¿Quién anda ahí? Supongo que reconoces mi voz. Perfectamente. Don Ricardo Silva, ¿qué le trae a mi casa? Podría decir que andaba por el barrio y me ha parecido una cortesía elemental pasar a visitarte, pero algo me dice que no me creerías. ¿Qué quiere? Hablar contigo. No, no un asunto nada más. ¿Sabes a qué asunto me refiero? ¿A que sí? Lo imagino. Me ha gustado tratar con gente tan inteligente. Aún no lo he denunciado. Tengo que no tomen en consideración las declaraciones de un ciego. Tienes razón, o eres el testigo más fiable, precisamente. Me alegro de que no hayas dado ese paso. Es más, estoy seguro de que no lo vas a dar. Pero no me conformo con eso. Quiero tu palabra. De que no vas a hablar de lo que ha pasado hoy con nadie. Con nadie. Y si hablo, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a matar? No le tengo miedo. He pasado por mucho. No me da miedo ni la muerte. Sí. Me figuraba que dirías algo así. ¿Y te creo? No le temes a la muerte. Espléndido. Me imagino que te refieres a la tuya, a tu muerte. ¿Dónde está tu hijo? A mi hija déjenla en paz. No la metan en esto. No, no te equivoques. No la metas tú en esto. Porque a ti no te haré nada. Pero con culpa o sin ella, tu hija pagará con su vida. Como si te ocurra contarle a alguien lo que no debes. ¿Tengo tu palabra? La tiene. Bien. Ah, y dile a tu hija que limpie un poco. Que con eso de que no ves, tiene la casa que da asco. Dígame, por favor, que no ha venido una vez más a insistirme sobre algún asunto de los obreros que no es de su incumbencia. No es de su incumbencia. ¿Ha ocurrido algo? Eso es lo malo. Que no ha ocurrido nada. ¿De qué habla? ¿Se puede saber qué quiere ahora? Llevo semanas esperándote, no a ti, sino a Salvador Montaner, que yo conocía, al que quise. Por eso he aguantado tus desprecios, tu cinismo. Pero me he dado cuenta de que este es el verdadero señor Montaner, el que tengo delante. ¿Se puede saber a qué viene todo esto? No voy a seguir enamorada de un recuerdo. Esto es lo último que me queda de entonces. Significó mucho para mí, ¿sabes? Pero ya no lo quiero. Le agradezco el detalle. Pero no parece que valga mucho. Tienes razón. Ya no vale nada. Por la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Tus halagos no me van a ablandar. Te quiero. Esto es una locura. No quiero enamorarme. ¿Quieres casarte conmigo? Obreros, quiero que sepáis que adoro a Diana. ¡Calla! Que te van a oír, tonto. Creo que todo va a salir bien. Se acabaron las cosas malas para nosotros. Nos lo merecemos. ¿Pero qué he hecho? ¡Gracias! 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 Gracias.